Cambiamos de tema. La economía china creció un 6,9% en 2015, la tasa más baja desde 1990, según las más recientes cifras publicadas por la Administración Nacional de Estadísticas. La administración apuntó que no se trata de un crecimiento bajo, teniendo en cuenta las dificultades que enfrenta China como la sobrecapacidad industrial, el debilitado mercado inmobiliario y la ralentización de las inversiones. La producción industrial del país en los últimos 12 meses subió un 6,1%, mientras que las ventas minoristas avanzaron un 10,7%. El crecimiento de la inversión en activos fijos, motor crucial de la economía, se expandió un 10% en 2015, comparado con 2014, registro sin embargo inferior a lo previsto por el mercado. La inversión en bienes raíces bajó un 1% interanual, cotejado con el alza del 1,3% lograda en los primeros meses de 2015. Wang Pao Wang, comisionado de la Administración Nacional de Estadísticas, apuntó que el crecimiento económico se mantuvo en un rango razonable. En 2015, pese al complejo panorama internacional y la creciente presión bajista, la economía china creció dentro de un rango razonable. En 2015 se optimizó la reestructuración y se avanzó vertiginosamente en la transformación. Hubo un nuevo ímpetu y el estándar de vida del pueblo también mejoró. Al mismo tiempo, debemos ver que la situación internacional sigue siendo compleja en momentos en que la reestructuración nacional va cuesta arriba. La profundización de la reforma integral se enfrenta a tareas titánicas.